Lunes, cuarta semana, el tiempo ordinario, año impar. Jesús libera portentosamente, pero hay quienes prefieren bienes a vida digna. Marcos 5, del 1 al 20. Cuenta lo que el Señor te ha hecho. Al llegar a la región de Gerasenos, un hombre poseído por un espíritu malo vino al encuentro de Jesús. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. En tegritos decía, no te metas conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de ese hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, contestó, me llamo multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron, envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante la piara se arrojó al agua desde lo alto del acandilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre, que había tenido el espíritu malo, le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban admirados. En primer lugar, la acción liberadora de Jesús que hoy relata Marcos es portentosa. Libera a un hombre que no solo estaba esclavizado por un espíritu inmune, sino que además vivía entre los sepulcros y que, excluido por sus propios hermanos, varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas. La situación de este hombre es desastrosa, pues andaba por los cerros y sepulcros gritando, lastimándose a sí mismo y nadie podía dominarlo. El relato está lleno de símbolos de la situación de muerte en que vive el mundo pagano dominado por el maligno. Esclavitud, espíritus inmundos, muerte e impureza, los cerdos, el sepulcro señala que él es un hombre muerto para su comunidad. En segundo lugar, Jesús prioriza la vida humana sobre las ventajas económicas. En el pasaje, resalta el contraste entre la solidaridad de Jesús, que lleva su acción liberadora, y su poder contra los espíritus del mal al mundo pagano. Mientras el pueblo, en lugar de alegrarse por la vida recuperada de su hermano, rescatado de la esclavitud y del sepulcro, se preocupa por la pérdida económica de sus cerdos lanzados con los espíritus inmundos por el acantilado del lago. Por eso, ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Jesús respeta la decisión de los pobladores, pues su obra liberadora no se impone, sino que se acoge en libertad. Por el contrario, el endemoniado, rechazado por su gente, descubre el Jesús liberador y expresa su deseo de seguirle. Pero él no se lo permite, pues prefiere que anuncie la buena noticia en su región. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Se convertirá así en evangelizador en su mundo pagano, proclamando por toda su región lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban admirados. A los discípulos esta vez no se les menciona, quizás por su falta de fe. En tercer lugar, continúa la carta a los hebreos relatando su lista de hombres y mujeres modelo de fe en Dios. Unos consiguiendo grandes éxitos, otros atravesando terribles pruebas, siendo en ellas la fe su guía y su victoria. En todo ello, Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. La realidad del cielo fue abierta para toda la humanidad de todos los tiempos. Jesús obra portentosamente en territorio pagano, expulsando al maligno y sus consecuencias destructivas. Y al hacerlo, prioriza la vida e integridad de la persona sobre las egoístas ventajas económicas. Pero hay personas que, molestas, solicitan su retirada del territorio. También en el mundo en que vivimos, muchas veces gobierna la malignidad y la muerte, tanto en nuestro hogar o espacios laborales, como en los sistemas económicos, políticos o religiosos. Y Jesús siempre está dispuesto a liberar de ese dominio de la esclavitud y de la muerte, donde los más afectados son siempre los más pobres y humildes. Lastimosamente puede sucedernos también, y ojalá no sea así, que deslumbrados y cegados por el consumismo o aparente progreso, prefiramos los bienes económicos sobre la obra liberadora que Jesús nos ofrece. Una vida digna, el bien de nuestras personas, la felicidad verdadera. Que el Señor nos conceda a acoger su oferta salvadora y que jamás le pidamos que se retire o le cerremos la entrada. Dejémonos tocar por el testimonio de los grandes hombres y mujeres de fe. Permanezcamos firmes con ellos en las tribulaciones y desgracias, haciendo nuestras las palabras del Salmo. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!